¿Escuchaste hablar de Lane Torre? Hoy desde RIMAXUR queremos presentarte este proyecto que representa una excelente oportunidad de inversión. Está ubicado en una zona estratégica de Quilmes, este edificio ofrece departamentos modernos con diseño innovador y amenities de primer nivel. Vamos a la obra que te cuento más. El edificio está ubicado en la avenida Vicente López 25. Este proyecto va a contar con 12 pisos y 48 departamentos de 2, 3 y 5 ambientes. Todos pensados para aprovechar al máximo las vistas y la luz natural. Y lo más importante, este proyecto está respaldado por SQUAD, una desarrolladora con una sólida trayectoria y proyectos exitosos. Su experiencia garantiza cumplimiento y calidad en cada detalle y fecha de entrega. Una de las mayores ventajas de este proyecto es su financiación. No necesitas anticipo, pagás el 100% de 60 cuotas y tomás posesión en la cuota 28. Una oportunidad accesible y segura. Como ves, Lane Torre es el lugar ideal para vivir o invertir. Si querés más información sobre el proyecto o su plan de financiación, no dudes en contactarnos. Esta es la oportunidad para invertir en un proyecto con la experiencia y calidad que solo SQUAD y el equipo de RIMAXUR te pueden dar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!